bienvenidos amigos arrancamos señores con los vídeos ahora de los kits seguimos con lo que tiene que ver con la primera y segunda división de la premier league local y visitante draston mira local visitante alternativa tenemos tres para el arsenal brentford y el brighton vamos por local y visitante local visitante y alternativa de brighton el barley y el chile se recuerda en el estadio del perro va a llegar luego con una vez más adelante como pasó con él y el año pasado local y visitante del chelsea nada más crystal palace y everton local y visitante local visitante alternativa el cristal palace local visitante y alternativa del everton leeds y el lector local y visitante va a llegar la alternativa en una actualización más adelante local y citante leeds local y visitante alternativa el zorro linda era local me gusta del listo river todo pasamos liverpool y el city liverpool local y visitante vamos a tener alternativa más adelante el city local visitante y también vamos a tener que esperar por la alternativa united y el newcastle el manchester local visitante ya con el bicho local visitante de alternativa linda camisetas de united para esta temporada newcastle local y visitante pasamos al norwich y el sunhampton linda camiseta esta me encanta con la publicidad de lotus me encanta esta marca goma local visitante también del sunhampton y alternativa linda camiseta del sunhampton y del norwich para esta temporada de tottenham y what for local y visitante linda visitante y lo licitante parte alternativa cuando la vi en foto me parece más rara que es rara pero tiene facha y está roja me gusta del waltford la local me gusta mucho más la que jugó con el ascenso en el año pasado era muy linda el waltford esta no está mal pero está bien west cam y los lobos west cam local visitante y visitante y alternativa los bots tenemos local y visitante faltará la alternativa para más adelante vamos con el championship local visitante del barnaband y el varsley local visitante para el varsley birmingham y el blackburn local y visitante del birmingham local y visitante del blackburn tenemos el blackpool y la bristo el city local y visitante local y visitante visitante cardiff y el coventry cardiff local y visitante coventry local y visitante vamos con el derby county y el fulham local y visitante del derby fulham local y visitante hatterfield y el city con muchos estadios en el championship lindo para jugarse un modo carrera arrancando más abajo y llegar al championship y ya te cambia un poco la perspectiva por el tema de los estadios ya tenemos varios me que linda está linda pintoresca esa me gustó mucho estará del boro más o parecido parecida a la del boro linda la del autón la del luis ten ten mil wall y el nottingham nottingham que está complicado el notifican este año esperemos que no se vaya al descenso nottingham local visitante y alternativa me gusta de la roja del nottingham pero está complicado peter borough y lo prestan local y visitante local visitante con el queridísimo cooper y el reading cooper local y visitante con ese danero y dorada no falla la negra y dorada y la blanca y azul camisitas del cooper con esta de reading local y visitante y vamos cerrando con el chifre stock city últimos equipos local y visitante el chifre local visitante del stock y yo en sí y el west brown para cerrar el equipo que descendió la temporada pasada ascendió y descendió el west brown vuelve al championship con estas camisetas señales son de cárcel de compartir con suscribirse al canal y estamos viendo en un próximo vídeo vamos a subir todos los kits y gameplay kits y rating de todo 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 lo es acá en fifa stars fotocom no en uno loco 10 ahora nos vemos un abrazo